Saludos comunidad, en este video quiero enseñarte a hacer la bandera de Japón con HTML y CSS para ello minimizamos acá, creamos una carpeta en el escritorio, la va a llamar Japón, arrastre Visual Studio Code y aquí ya estaría, luego cierro la bienvenida, control N para sacar un archivo en blanco, control S para guardarlo, lo guardamos como index.html y ahí ya estaría, control N para sacar otro archivo en blanco, lo vamos a guardar como style.css y listo, ahora estructura básica de html con html 2.5, acá vamos a escribir bandera japon, clic derecho open with live server para abrir mi proyecto en blanco y ahí ya estaría, luego vamos a decir aquí en mi body voy a poner un punto para sacar update class que va a tener la clase bandera, listo, enlazamos lo que sería nuestra hoja de estilo CSS con la etiqueta link 2.css, luego vamos a escribir acá body y vamos a decir background color que va a tener un background color que va a ser negro, ahí ya está, luego vamos a decir display flats, ally item center, vamos a decir justify content center, vamos a decir margin de 2.90, pues para que esté más o menos acá, ahora vamos a decir punto bandera, abro llaves que sería pues la clase bandera que tengo acá en la línea 10, que voy a decir ahí, vamos a definir un ancho de 300 píxeles, vamos a definir una altura que va a tener 200 píxeles, luego vamos a definir background color que va a ser white que va a ser blanco, vuelvo ahí ya estaría mi cuadro, luego vamos a decir la propiedad border, que tenga un borde y ese border va a ser de 2 píxeles, va a ser sólido y va a ser negro, vuelvo, bueno ahí todavía no se nota, ahora, que voy a decir la propiedad border radius, border radius de 10 píxeles para que redondíe estas esquinas acá, luego vamos a decirle que tenga la posición relative, vamos a decir overflow hidden, quería para ocultar, listo, ahora vamos a definir punto bandera, 2.2 puntos before, abro llaves, vamos a definirle un contenido que va a estar vacío, vamos a decir también position absolute, también vamos a definirle lo que sería un tot que va a ser del 50%, también vamos a definir un led a la izquierda del 50%, luego vamos a decirle la propiedad transfer translate y esa traslación va a ser de menos 50% con a menos 50%, listo, vuelvo y todavía no pasa nada, ahora vamos a decirle que tenga un ancho de 120 píxeles, una altura también de 120 píxeles, vamos a definirle acá un color con background color que va a ser red y aquí ya estaría pues este cuadrito rojo, luego vamos a definirle la propiedad border radius que va a tener el 50%, vuelvo y aquí ya tendríamos nuestra bandera de Japón con lo que sería html y css y pues eso sería todo por este tutorial.